Música 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 Ahora, seguimos, seguimos rebanando, gordito, ¿qué me dices? Ay, ay, ay. Miren, tibué. Haciendo cintura, ok, tomando adrenalina por ahí, oíme torrencial, si me da algo ahí también y este piñanito. Haciendo cintura, ok, tomando adrenalina por ahí, oíme torrencial, si me da algo ahí también y este piñanito. Haciendo cintura, ok, tomando adrenalina por ahí, oíme torrencial, si me da algo ahí también y este piñanito. Haciendo cintura, ok, tomando adrenalina por ahí, oíme torrencial, si me da algo ahí, oíme torrencial, si me da algo ahí, oíme torrencial, si me da algo ahí también y este piñanito. Haciendo cintura, ok, tomando adrenalina por ahí, oíme torrencial, si me da algo ahí, oíme torrencial, si me da algo ahí, oíme torrencial, si me da algo ahí también y este piñanito. ¡Ay, cule, cule, cule! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, golego! ¡Ay!